Desde Poncerrada, Onda Abierzo, 101.6. Y por eso pues hoy hemos invitado al Teniente de Alcalde de Colegión por el Bierzo, Iván Alonso, para conocer más detalles de algunos de esos planes en las materias de su competencia, que son las infraestructuras, el medio rural, el turismo, el patrimonio histórico y la protección y salubridad animal. Iván, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, 81 millones de euros, por fin ya está aprobado el presupuesto, que va a permitir modernizar la ciudad, los pueblos también, con importante apuesta por las infraestructuras. Y si te parece, pues podemos empezar por ahí, por las inversiones para este capítulo, que está previsto realizar lo más importante y destacado bajo ese epígrafe de inversiones en infraestructuras. Bueno, yo creo que estos presupuestos ponen la base de lo que va a ser el mandato, de lo que van a ser los próximos cuatro años, porque ya no solo es que vaya a haber una inversión directa, como tú bien dices, de hasta 11 millones de euros, muy repartidas, repartidísimas. O sea, no hay una partida de esos 11 millones de euros que supere el medio millón. Por lo tanto, son muchísimas actuaciones que abarcan prácticamente todas las demandas que hay en la ciudad, desde las famosas aceras, baldosas y el asfaltado, que va a haber una partida también importante, hasta las actuaciones en los pabellones deportivos, que están siendo tan demandadas, hasta, por supuesto, las actuaciones en nuestro medio rural. Pero yo voy a destacar también los edificios públicos que llevan una importantísima inversión en todos, tanto el castillo, nuestro principal bien patrimonial y turístico, hasta la biblioteca municipal, pasando por los museos, son actuaciones de verdad de calado. En los edificios deportivos, bueno, pues estamos hablando de cubiertas, el pabellón José Arroyo, de Lidia Valentín, de la futura, aunque no vengan estos presupuestos, esa actuación en esas piscinas climatizadas, que va a ser millonaria, hasta por cerca de 2 millones de euros se está presupuestando. Pero luego también hay una parte muy importante que no se ve, que son los anteproyectos que se llevan en ingeniería. El anteproyecto de la peatonalización de la avenida del Castillo, que está a punto de concluir, el anteproyecto del mercado de abastos como atractivo, en este caso, para el comercio, pero también para el turismo, para que sea un polo de atracción hacia ese centro comercial abierto que tenemos en Ponferrada. Completándolo con la calle El Cristo y el centro, lo que es la Azurtegui y los radios comerciales, que también va a llevar otro anteproyecto y que incluso podríamos replicar, si tiene éxito, en otras calles. Por lo tanto, van tres anteproyectos muy importantes, pero luego va otro más, que es una nueva zona de esparcimiento, acuática, balneario y, por supuesto, también sostenible, que va a estar en consonancia con lo que es el Anillo Verde, que es otro anteproyecto también muy importante. Y, por supuesto, luego ya esos queridos dos anteproyectos que me han preguntado mucho por ellos, que es nuestra Ponferrada, Ciudad del Dólar, crear esa marca de lo que fue esa Ponferrada de expansión y de crecimiento, con sus luces y sus sombras, y luego el Camino de Santiago. Vamos a abordar el Camino de Santiago. Es que aquí, cerca de vuestra casa, tenemos una de ellas, pasando del edificio de Telefónica y yendo hacia el Parque de la Concordia, eso es un punto negro que voy a abordar de manera inmediata. Estupendo. Bueno, pues vamos a desgranar algunas de las más, bueno, no controvertidas. La más controvertida ahora mismo sigue siendo ese soterramiento de la Avenida del Castillo Iván. ¿Es prioritaria desde ya? Cuéntanos con más detalle en qué consiste la obra, porque has dicho más de una vez que no se trata de un túnel. Mucha gente piensa que es un túnel lo que se va a hacer ahí. Estamos encantados con que se haya generado un debate. Es decir, nosotros llevábamos décadas ya diciendo que la situación de la Avenida del Castillo era absolutamente insostenible, y más ahora con la zona de bajas emisiones que se ha implantado, que se pretende desde luego implantar, que nosotros no vamos en esa nueva ordenanza a implantar como se quería hacer. Pero sí es verdad que las obras en el centro están, y por lo tanto lo que se ha empujado es precisamente el tráfico hacia la Avenida del Castillo. Con lo cual, si ya teníamos una situación, que yo pedí un informe a la policía, municipal, que me ha detallado, que en los últimos cuatro años ha habido 157 accidentes en la Avenida del Castillo. Es una auténtica barbaridad. Ha habido accidentes de peatones. Incluso se ha atropellado una embarazada. Ha habido accidentes con turistas. Yo no voy, no voy a soportar un accidente más. Ni desde luego que tengamos algún día la desgracia de soportar incluso un accidente mortal. Es una situación que no se puede sostener. Y lo digo aquí. Este equipo de gobierno, el alcalde Ponfarrada también está de acuerdo, coalición, en este caso el Partido Popular, coalición por gobierno, estamos de acuerdo los dos partidos que estamos en el equipo de gobierno, vamos a peatonalizar la Avenida del Castillo. Se va a peatonalizar. Y hay varias soluciones que se están ahora mismo estudiando. La más llamativa o que más ha dado que hablar es el soterramiento de la Avenida del Castillo. Bueno, simplemente es desmontar, montar un tablero por encima. Y bueno, hay varios soterramientos en Ponfarrada y nadie ha hecho nada ni se ha rasgado las vestiduras. Uno de ellos es el que pasa por el bulevar de la Rosaleda. Hay un soterramiento ahí. Bueno, pues se puede ver un tablero. Debajo se hace un acceso y ya está. Pero bueno, hay hasta dos alternativas más. Hay dos alternativas más. Vamos a ponerlas todos en, lógicamente, en estudio. Y se decidirá la mejor informando, lógicamente, a todo el mundo. Yo no lo voy a decidir. Lo van a decir al final los técnicos. Pero lo que está claro es que por fin hemos conseguido que haya un debate sobre esta situación. Y por fin hemos conseguido también decir que queremos esa circunvalación sur. Pero esa circunvalación sur no va jamás a impedir que se peatonalice la avenida del Castillo. Porque entre Ponte y Estate Quieto la circunvalación sur lleva una serie de tiempos y de complejidades y de inversiones que desde luego se harán, pero no es en el momento inmediato. Una obra no anula la otra. Una obra no anula la otra. Es complementaria. Correcto. Totalmente. Pero desde luego sí te puedo decir que ahora mismo nosotros queremos abordar esa peatonalización. Por una cuestión de seguridad y luego por una cuestión de recuperar la histórica plaza del Moclín. Por recuperar un espacio histórico. Un espacio de encuentro de los ponferradinos y de los bercianos. Y por supuesto, un espacio para todos nuestros turistas. Va a ser un auténtico boom la peatonalización de la avenida del Castillo. Y va a ser lo que lleve a esos 200.000 visitantes a conocer el centro de Ponferrada. Porque se van a aventurar a bajar el puente García Ojeda, que va a dejar de ser un puente de tránsito continuo para ser un puente que tienda puentes hacia el mercado, calle del Cristo, la Azurtegui y los radios comerciales de Ponferrada. Todo está pensado, está en nuestro programa y lo vamos a abordar. Que para eso la gente nos ha apoyado. Eso es. Punto crítico, Iván. La calle del Rañadero. ¿Cómo está la situación? Bueno, la calle del Rañadero tiene una situación compleja, igual que muchas partes del casco antiguo. Incluso el centro de Ponferrada. El otro día unos cascotes ahí en el centro de Ponferrada. Bueno, nosotros lo que pedimos es, en primer lugar, informar a la opinión pública que ha habido por ahí algún llamamiento alarmista de alguna persona que desde luego desconoce la situación de que estamos en un Estado de Derecho. O sea, nosotros no, esto no es Venezuela. Nosotros no podemos coger y expropiar las viviendas y las casas de nadie. Y nosotros lo que sí instamos, y lo digo ya hoy aquí, lo confirmo, es a los propietarios a que arreglen. Ha habido muchos requerimientos. Y es más, hay muchos propietarios que ya han hecho esas peticiones de licencias que vamos a intentar agilizar. Por lo tanto, si hay un sentido en la propiedad de ir acondicionando estas viviendas si hay algún problema, incluso alguna de ellas restaurarlas, incluso alguna de ellas cambiar el uso o darles un uso nuevo. Pero esto lleva un tiempo. Y estamos hablando de muchos edificios. En el Rañadero tenemos un punto de actuación. Desde luego vamos a actuar con este problema sobrevenido que hemos tenido en esta plaza tan bella. Y, bueno, vamos evidentemente a arreglar esta situación y esperemos que no se produzca ninguna más. Pero muchas veces estos problemas de que se cae un muro vienen precisamente de los edificios colindantes, de las huertas colindantes, de que no se limpian las salidas de agua, va contra el muro y el muro lo que acaba es colapsando. O sea, quiero decir, esto no se cae por casualidad. Entonces yo, desde aquí hacemos un llamamiento a esas propiedades privadas que muchas de ellas ya están poniéndose manos a la obra, y yo desde aquí se lo agradezco, y a otras, que a lo mejor son muchos herederos, que es uno de los males que también tenemos, no solo aquí, sino en nuestro medio rural, pues que vayan teniendo el conocimiento de que cuando vean que empieza a haber una situación de que no hay salida de agua, que es el principal problema que suele haber en estos casos, pues que vayan actuando. Iván Alonso, bueno, hay muchas actuaciones que han quedado supeditadas a la venta del antiguo solar del cuartel de la Guardia Civil, que creo que es un millón y medio, o cuánto... Millón seiscientos mil. Millón seiscientos mil, exactamente. Se hablaba de la Calle del Cristo, del plan de asfaltado y aceras que comentabas, de otras actuaciones como el cambio de cubierta, por ejemplo, de fideduro cemento de la biblioteca, accesibilidad al Toralín, la ermita del Sacramento, todo eso se supedita a la venta de ese solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Si no se vende, ¿se va a quedar sin hacer? ¿Nos vamos a quedar con las aceras bailando y mojándonos cada vez que paseamos? Bueno, la pregunta del millón, del millón seiscientos mil, me voy a decir. Bueno, parece ser que hay un interés y por eso esta vez sí, y hace ocho años no. Hace ocho años yo recuerdo, siendo concejal, que llegué y pregunté por la inversión en Montes de Valdueza y que estaba supeditada a la venta del cuartel por dos millones y pico de euros ya de aquellas. Por lo tanto, estamos hablando de ocho años después y un millón seiscientos, que parece un precio más que razonable, y parece ser que efectivamente, cuando el concejal de Hacienda lo incorpora esta vez es porque hay un interés. En cualquier caso, nosotros tenemos otro tipo de herramientas, si esto no fuera así, habría la posibilidad de modificaciones de crédito y la posibilidad de incorporación de los remanentes en unos meses. De los remanentes, en este caso del 23, que tendrían que aplicarse en el 24, y que obligatoriamente irían destinados, y así lo tenemos pensado, si esto no se produce de manera inmediata, al plan de asfaltado, de renovación de aceras y de la cubierta de firmocemento. Eso es muy necesario. Evidentemente que sí. Más que nada porque el otro día me decían, me decían, Iván, en el anterior mandato, asfaltaste tú más en el medio rural que se asfaltó en Ponferrada. Ojo. Y no es que yo, en el medio rural, que peleo mucho por nuestro medio rural, tampoco me volviera loco asfaltando. Y esto es un dato que hay que decir. Ha habido un abandono de cuatro años y yo desde aquí tengo que dar las gracias a los escasos medios que tenemos en la brigada de obras, la cantidad de trabajo que ha sido capaz de sacar un mes. Y hay gente que me dice, es insuficiente, yo todavía tengo aquí el socavón. Tiene usted razón. Y lo tiene. Pero también es que tenemos que esperar a ver si tenemos unos meses, por lo menos que vendrán ahora, de sol y que no haya nada de lluvia porque no podemos estar echando el aglomerado en frío y después pasar la rana, que es este aparato tan simpático que lo que hace es compactar la brea, y no podemos cuando está lloviendo. Por lo tanto, seguiremos con esa campaña de actuaciones de bacheo y luego, como ya te decía anteriormente, pues sí, abordar ese plan de asfalto tan necesario y también dar las gracias desde aquí a la brigada porque están ya dando un resultado muy importante con las baldosas. Ahora mismo están actuando en el Colegio San Antonio, se está actuando en el casco antiguo preparando la Semana Santa, se está actuando en la Avenida de la Libertad, se va a actuar en la calle Ancha, van a seguir actuando, van a seguir actuando de manera continua porque tienen un programa sin parar de ir renovando y de ir arreglando este problema de las baldosas. La Semana Santa es uno de los puntos referentes, las fechas más destacadas en cuanto a movimiento de turismo para nuestro municipio, Iván. Bueno, nos viene ahora una época muy buena y muy favorable. Vamos a enlazar esta Semana Santa con una primavera que en Ponferrada y en el Bierzo es espectacular y con nuestra gran fiesta promocional del verano que es la Noche Templaria que este año nos toca en la primera semana de julio. Por lo tanto, esperamos tener las cifras de estos últimos años en la Semana Santa, ese lleno en Ponferrada y en el Bierzo y esas visitas a nuestro principal monumento y museos que estamos convencidos que por el ritmo que hay de petición, de información, ya incluso en Fitur, ya lo tuvimos al calor de ese vídeo promocional tan exitoso donde hay varios momentos en los que sale nuestra Semana Santa con el Cristo a la fortaleza y con la entrada al castillo. Y elegimos justo ese momento porque es muy bello y es ese Vía Crucis que es tan peculiar y tan nuestro. Bueno, pues la verdad es que hay una demanda importante y creemos que vamos a tener una buena Semana Santa, una buena primavera y un buen inicio del verano con esa Semana de la Noche Templaria. Un apunte más que te quiero preguntar ya que estabas hablando de museos. ¿Qué hay del Museo de Arte Sacro ligado a la Basílica de la Encina, esos tesoros inéditos que guarda, además del mirador en la Torre de la Basílica que cumple precisamente 500 años? ¿Qué hay de toda esa? Qué bueno que me preguntas por eso. Mira que pensé que no me lo ibas a preguntar con lo de las inversiones que llaman más la atención. Bueno, en primer lugar tengo que decir que se ha hecho un esfuerzo y lo tengo que decir aquí porque me lo pregunta mucha gente y así aprovecho y siendo público pues tiene ya una mayor notoriedad. Se ha hecho un esfuerzo por parte del Obispado al ceder, al ceder toda esta gestión a lo público. Y quiero decir que a futuro es algo que tendremos que acordar entre el Ayuntamiento de Ponferrada, el Obispado y la propia parroquia de la gestión a lo público de la visita al mirador, a ese mirador tan espectacular que va a ser la Torre de Nuestra Señora de la Encina, la Basílica de la Encina, más el museo. Y va una parte del presupuesto que puede llamar menos la atención, pero va una parte del presupuesto encaminado precisamente a inventariar todo lo que es el tesoro de la Basílica porque es un verdadero tesoro. O sea, puede ser uno de los museos de arte sacro más importantes de todo el noroeste de España. Tendrá unas piezas destacadas muy sobresalientes, de verdad, que nadie se puede llegar a imaginar los tesoros que se albergan y sobre todo que van a dar la posibilidad a que todo lo que tenemos en nuestra Tebaida Berciana pueda tener esas exposiciones itinerantes. Va a ser un atractivo turístico y patrimonial de primer nivel nacional, de verdad. Es un recurso espectacular y además llegamos con el tiempo justo porque tenemos a personas muy voluntariosas protegiendo todo este tesoro de la Basílica pero ya de una avanzada edad. De una avanzada edad y era el momento de poder abordarlo. De poder abordar la inversión tan importante que se va a hacer para poder visitar ese mirador donde se va a ver el castillo todo el casco antiguo de Ponferrada y todo el Bierzo los montes aquilianos a la espalda pero tenemos ancares de frente se ve todo el Bierzo desde ahí pero además luego vamos a tener un museo también se va a musealizar la torre se va a explicar lo que ha sido la construcción de esa torre de esa nuestra giralda particular del Bierzo pero luego vamos a tener ese museo de arte sacro que va a dar mucho que hablar. Y vuelvo a repetir otra vez gestión pública dinero público y llegaremos a un acuerdo con el avispado para esa gestión pública para la cesión y para tener el castillo los museos y este nuevo museo que sumar a la oferta turística aparte de los museos de la fábrica de la luz y de térmica cultural. Bueno pero a la opinión pública pregúntale la fecha ¿cuándo? ¿cuándo vamos a poder subir a la torre de la encina? Bueno dos años tiene que estar concluida la obra es decir este año 24 es muy importante y el año 25 es un año de de concluir claro son temas fases distintas una cosa es lo que es la obra civil y otra cosa es todo el trabajo tan encomiable que hay que hacer de inventariado de exposición de protección y de exhibición y de estrategia de todas las piezas que eso es parte del museo porque tenemos que impactar porque tenemos que ser los mejores no nos vamos a conformar con que se pueda haber algo para nosotros muy querido pero que la gente luego no lo pueda entender no no vamos a en ese sentido vamos a ser los mejores y vamos a a dar muestra de un museo de arte sacro total y absolutamente espectacular bueno pues Iván Iván Alonso te agradecemos mucho el paso por estos micrófonos hay muchas más cuestiones y proyectos que desgranar teníamos también que preguntarte por la partida para el parque ecológico sostenible juegos acuáticos otra para habilitar una vía cerrada de las fragas de las fragas de Boesta te lo voy a decir en 10 segundos venga a ver si eres capaz 10 vamos a ver creo que hay que poner aparte de la industria hay otra industria que es la industria lúdica y la industria turística y nosotros apostamos también por ella por lo tanto creo que puede ser muy importante y las fragas del Boesta es una de las vías ferratas puede ser una de las vías ferratas más importantes que tengamos en el viernes desde luego va a ser una de las primeras hay alguna que ya está en marcha esta lo va a ser y vamos a unir esa parte del Boesta adentrándonos en el límite con Congosto y es una parte espectacular con el camino de los canteros también por otro lado de senderismo y va a ser una vía ferrata para poder andar por una parte entre roca espectacular creo que entre eso y el famoso tema que tanto hemos peleado de la recuperación de los canales romanos con el descenso desde la Quiana que algunos confunden ese descenso con que van a pasar las bicis por los canales es un tramo muy pequeño todo lo demás va a ser para andar creo que va a ser un punto de referencia para nuestro medio rural importantísimo y por cierto antes de terminar la brigada de obras lleva casi 200.000 euros de inversión en nuevos equipos en nuevos materiales y la brigada de medio rural un nuevo tractor desbrozadora por 150.000 euros que es muy necesario con un camión cesta con otro camión basculante y con una furgoneta para siete operarios o sea creo que metemos cerca de medio millón de euros para nuestras brigadas que es algo que estaba deseando poder tener la posibilidad de gestionar y de hacer porque no se verá ahora pero entre tres años lo vamos a notar venga muy bien pues eso esperamos gracias por haber estado con nosotros Iván hasta otro día muchas gracias a vosotros